La influencia de un sistema de alta presión sobre la región pudiera favorecer durante los próximos días un ligero aumento en los valores máximos en la mayor parte de la península de Yucatán, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. Por lo anterior, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias por las altas temperaturas que se presentarán durante los siguientes días, especialmente entre las 12 y 16 horas, que es el lapso de mayor radiación solar. De acuerdo con los pronósticos para las próximas horas se anticipan temperaturas máximas de entre los 35 y 39 grados centígrados para Yucatán y Campeche, así como entre los 33 y 37 grados en Quintana Roo. La presencia de una vaguada y el aporte de humedad de una nueva onda tropical que se desplazaría sobre el sur de la región podrían favorecer chubascos dispersos en la zona centro y noroeste y sur de Yucatán, norte, centro y suroeste de Campeche y en el sur de Quintana Roo. Se presentarían vientos dominantes del este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas mayores de 45 kilómetros en la zona costera. Para el viernes se anticipan temperaturas máximas entre los 35 y 39 grados centígrados en Yucatán, de 36 a 40 grados en Campeche, así como de 33 a los 37 grados en Quintana Roo. El establecimiento de una vaguada pudiera también favorecer chubascos aislados en las porciones sur y centro de Campeche y ovisas en el centro y sur de Yucatán y en el norte de Quintana Roo. Se pronostican vientos del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas hasta 50 kilómetros por hora en la zona costera. Asimismo, se espera que una nueva onda tropical se ubique en el occidente del mar Caribe. Para el sábado se anticipa de nuevo temperaturas máximas que oscilarían entre los 33 y 39 grados centígrados en Yucatán, de 36 a 40 grados en Campeche y de 32 a 36 grados en Quintana Roo. Se espera que una nueva onda tropical se desplace sobre la región y genere un incremento en los nublados y de chubascos a tormentas puntualmente fuertes en el sur y zona costera de Quintana Roo, sur y centro de Campeche y de chubascos a tormentas dispersas en el noroeste sur y centro de Quintana Roo. Los vientos serían del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas superiores a los 45 kilómetros por hora en la zona costera. Con imágenes de Francisco Baeza Liliana Hernández, Notivision.